Hola de nuevo banda, hoy traigo otro video porque si y tambien porque si, pero bueno xd, los dejo con el prota, esta vez es una carnívora simpo bueno, no se si lo sea pero bueno xd. Bueno gracias chamaco meado, que onda banda, yo soy chonqui y soy una planta carnívora, o bueno mas bien una venus atrapa moscas o algo asi, pero yo no atrapo moscas, yo las trafico por tu vieja.com, na mentira, yo mato zombies, huelos como, son deliciosos, en especial si te los comes con suerte. Sangre intoxicada, o bueno al menos sabe bien para mi, por el momento soy el único, que tiene novia o bueno al menos que esta sigue con vida claro, bueno, me dejo de cacajaladas y mejor, voy a lo que vine a reparar la señal del corcho y de paso echar desmadre, esta primero. De paso, como ya me dio hambre es hora de comer un rico manjar de zombies apetados a miércoles, prefiero los gordos, son los mas sabrosos, y discriminados por mis compañeros xd, lo que si no son los zombies verde oscuro, sabe nadrio, para mi, na mas. Primero, quiero destruir propiedad privada, porque no me pagan lo suficiente, y también porque no tengo a mi novia aquí para que me alimente y no, no de una manera sus, siempre trae tacos, bueno ahora si, ahí les voy corjolines de miércoles afeitados en leche amarga. Hora de comer que tengo hambre, a ver que hay por aquí, hostias saladas, pero si es un gordo y sus amigos esclavos, con eso me servirá, ahorita verán, porque las carnívoras son las mas temimas, mas que mi suegra, la gorda poxica que solo pide pan, y si no le dan, lo buscan en la noche, mi indiga vaca gorda, nan que rico, nan, creo este tenia ganas de ir al baño. Cinco minutos después. Vaya vaya, vean na mas esto, tremenda vista me cargo desde aquí, me recuerda a mi primera cita, fue hermoso ese día de los mejores de mi vida, además del día en que vi como mataron a una potaxiana que mató a un familia mío, fue genial, de tan solo ver el agua ya me dio sed, en que estaba. Así si en que mi novia y, ouch, dejen de molestar zombies, trajense esto podridos insanos, como decía, sus hermosos ojos, sus hojas, sus dientes, ouch, las hojas de abajo, que les dije, ah, na mas es uno, pues ya valiste, te voy a dar una gran, ouch, ya eres carne muerta, o espera que ya lo es xd, o no como sea, ñam, caray, otro que venia premiado, voló de vuelta a lo que iba. Un minuto y treinta y siete segundos más trojde. A fuerza llegaron los Zetas, junto con el capitano Nishan, este culero me debe quince porros que le compre y se porque, ah ya me acordé, para que muriera de cáncer pulmonar, pero pues, no funcionó, ni modo, toca aniquilarlo, y eso es lo mejor, puedo verlo morir en mi cara, ya mejor dejo de decir cosas psicópatas y lo hago papilla con caca. Ya muérete de una vez culero, que además te estoy haciendo un favor, ya tienes que faltar, que esto es la guerra y así se decide, hay también tus esclavos que también les estoy haciendo un favor, los libero de su perdición en vida muerta, pero cuanta vida tiene este otaku de miércoles. Ya muere concha pálida, no retrases lo que pasara, ya lo sabes, estás frito Nishan, ya hoy faltas, es momento, afuera o adentro, de decir adiós, atira a tus esclavos, y por favor no digas nada raro al morir, que si no seguirás siendo otaku y te queremos muerto, para que no seas otaku, ya quedas cringe y eres ZZZZ, y estamos haciendo al mundo un lugar mejor sin ti, Ah y además eres virgen XD, son cosas que yo no soy y por eso soy mejor que tú, así que si ya eres historia clero, ahí la tienes naco, por mis 90 pesos en borros que nos sirvieron mi miércoles. Algunos centímetros más tarde Ok banda, ya arregle lo de la señal, ¿y este cabrón de dónde carajos salió? No importa le pasara lo mismo que le paso a lo Nishan de miércoles, moría en mis manos, o bueno en mis dientes, ah ya entendí por qué a mi amigo y a mi nos dicen los pajas locas, porque nos tenemos como tal brazos, pero quien necesita brazos si puedes hacer esto, ya está, muerto. Ja, no duró nada, pobre de su pareja, no dura nada, ja 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 bueno ya, hora de eliminar la basura que queda e irme a casa, un último almuerzo, o lo que sea, que son las 3 de la tarde culeros y llevo desde las 11 de la mañana aquí. Ok, la doña de los embarazos ya está, ahora sus esclavos, que ya me imagino lo que eran para ella XD, pero bueno ya acabe aquí, hora de irme a la base. Mucho mucho más tarde Muy bien aquí estoy, solo tarde porque en la antro o lo que sea de Don Chingón, digo Don Chido, pusieron Life Flight y como es tremendo tema, no me voy a negar a escucharlo 1500 veces, pero ya me canse y como ya son las 5, mejor ya me voy de acá que si no no se que me haga de ir. Pues bueno banda eso fue todo, gracias por ver, como dijo mi compa Guisantito, nos vemos en otra ocasión, si es que pasa claro, a chinga ya me robaron la bolsa de los con.